Colombia estará jugando el Mundial Suráfrica 2010, así es, gracias a Cristian Mayorga quien consiguió en Brasil la clasificación a la Copa Mundo de estilo libre. Mauricio. Germán, pero para financiar su viaje a Sudáfrica tiene que recurrir a realizar malabares con el balón en los semáforos de Bogotá. Hace cinco años Cristian Mayorga decidió que se ganaría la vida sosteniendo un balón con cualquier parte de su cuerpo. El deporte se llama freestyle soccer, es un derivado del fútbol, se practica con un balón, haciendo movimientos de fantasía. La pasión le nació porque era bueno para ser la popular 21 y luego se fue especializando, observando lo que hacían Pelé, Maradona y Messi. Cabeza, parte superior, movimientos con los pies, movimientos sentados, string que es movilizarse por la ciudad. Su talento le dio la habilidad para representar a Colombia en el Mundial de Brasil donde quedó de 16 y ahora para otro certamen internacional. Rumbo a Sudáfrica 2010. Quiere representar al país y está trabajando muy duro para buscar los medios para ir al Mundial. Estoy en el ranking número 3, 5, de diferentes modalidades y nos falta ese patrocinio. Pero también quiere imponer un récord Guinness con el balón. En un minuto sin dejar caer el balón, 300 golpes. El segundo, desplazamientos pero fueron 21 kilómetros en la maratón. Cristian no le teme a nada, está dispuesto a lo que sea, con tal de ir al Campeonato Mundial de Fútbol Acrobático.